¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ricos viven en algunas comunas, la clase media en otras y hay comunas con una gran población de pobreza. Por eso queremos comenzar de inmediato preguntando, senadora Albiar, ¿usted está de acuerdo con construir viviendas sociales en comunas ricas, aunque eso tenga un costo extra, pero para evitar que vivan en la periferia casi siempre? ¿Qué opina usted? Estoy totalmente de acuerdo. Más aún, una de las propuestas programáticas que inscribí ya en una notaría, que las construí junto con la ciudadanía de las 21 comunas, contempla una iniciativa que, entre paréntesis, ya la trabajó la presidenta Bachelet con la ministra Paulette de Vivienda. Y en ese contexto, lo que se plantea es un 5% de viviendas sociales dentro de los conjuntos que se construyen. De manera tal que, a mí me parece una medida que evita estos dos polos que existen dentro de nuestra circunscripción de la región metropolitana y permite que viviendas sociales puedan gozar de los parques, de la pavimentación, de las luminarias. Ahora, Manuel José Andón, durante todos los gobiernos de la concertación, esto no se hizo como política. Seguimos viendo lo mismo que vimos durante el régimen militar y lo que vimos también durante este gobierno, y es que el resultado es que normalmente viven segregados los que tienen menos recursos de los que tienen más recursos. ¿Cómo se soluciona esto en concreto? Bueno, yo creo que no se soluciona solo por un decreto, porque hoy día aquí viven varios millones de personas y no es llegar y cambiar. Yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar la periferia como corresponde, con sus conexiones, con todo lo que falta. Servicio, ojalá llegar con el metro. Y en el fondo, hacer un proceso como la demolición de los bloques y poder reconstruir, cambiar y dar casa. Y una cosa súper importante es que, en el fondo, tenemos que recuperar la dignidad e incluirlos. Como dijo el Papa Francisco hace dos o tres semanas atrás, dijo, las ciudades que se olvidan de la periferia se terminan empobreciendo. La expresidenta de Chile con la ministra Poblete plantearon un tema de unas viviendas que eran compartidas en el fondo de este sistema, de que podías tener de distintos precios las casas. Pero no han sido muy exitosas porque la misma gente en Chile, por nuestra idiosincrasia, no quiere estar cerca de alguien más pobre o con distinta cultura. Dicen, nosotros hicimos un experimento que funcionó cuando fuimos capaces de ordenar la oferta. O sea, por dar un ejemplo, juntamos a todas las municipalidades de Ponte Alto, a todas las corporaciones, y entraron todos en un gran proyecto. Y como se conocían, se hizo un barrio integrado muy bonito. Y va por ahí la cosa. Esteban Silva, ¿hay alguna posibilidad efectivamente de lograr esa integración en la ciudad? ¿Tiene alguna propuesta específica? Yo creo que, primero, este es un país que está colapsado. Porque el capitalismo real existente, que es el modelo gestado por la dictadura, profundizado por los gobiernos de la concertación, y por esto, por este gobierno de Piñera, no ha resuelto ninguno de los grandes problemas estructurales. Este tema específico. Para ir al tema específico, porque tenemos sociedades donde tenemos ciudades absolutamente segregadas. Un ejemplo. La altura que tiene el metro en la Florida, que va por altura, hace una división que es oriente-poniente, entre sectores medios, medios acomodados, versus sectores populares y sectores medios con escasos recursos. Eso tiene que ver con una estructura de una política más de fondo, en donde se ha lucrado con el sector inmobiliario, en donde hay tasas de interés usureras, en donde hay un modelo que definitivamente ha puesto en colapso este país. Por eso nosotros decimos, acá hay que hacer un giro de fondo. Y no es un giro solamente con medidas específicas, que también las tenemos, por cierto, ¿no? Pero que, en definitiva, tanto la concertación como la derecha, como duopolio, finalmente han profundizado exactamente las carencias más estructurales que tiene hoy día la sociedad chilena, y que son las que tenemos que enfrentar, y las personas que nos ven saben perfectamente de lo que estoy hablando. Juan Guillermo Osa, otra de las segregaciones es la segregación educacional, que también se da, y muy fuertemente, entre quienes tienen para poder pagar un colegio particular y quienes no. ¿Cuál es su solución específica a esa segregación? Bueno, está en las calles. La gente lo está diciendo. No es una novedad lo que vaya yo a decir. Nosotros, como partido, estamos apoyando el movimiento de Todos a la Moneda, que tiene su raíz en este movimiento estudiantil, en este movimiento social, que se viene manifestando desde hace ya años. ¿Cuál es la propuesta específica más importante para ir avanzando y que todos podamos hablar del tema? Bueno, estamos hablando de que la educación tiene que ser una responsabilidad de todos los chilenos. Tiene que ser estatal, tiene que ser gratuita, tiene que ser... ¿Terminar con la educación privada o no? No, por supuesto que no. Es decir, no hay que terminar con la posibilidad de que la gente siga haciendo negocios si quiere, pero tiene que haber una igualdad de oportunidades y una igualdad de derechos para todos los chilenos, hayan nacido donde hayan nacido. Ok, Dnes Goldblum. Se ha dicho muchas veces de parte de diversos sectores que la forma de lograr movilidad social, es cierto, es mejorar la educación pública. La pregunta es, ¿cómo logramos que en una misma sala esté gente de más recursos con menos recursos? Porque si mejoramos toda la educación, tenemos gente de pocos recursos estudiando en buenos colegios y gente de muchos recursos estudiando en buenos colegios. ¿Cómo se logra la integración? Si es que usted considera que tener a niños de distintas clases sociales en una misma sala es un valor en sí. Bueno, yo creo que es un valor en sí y me tocó vivirlo en carne propia. Tuve la fortuna de estudiar en un colegio público de calidad donde se mezclaban personas de distintos niveles socioeconómicos y en mi propia sala tenía compañeros que efectivamente tenían una condición económica muy mala y otros compañeros que tenían condiciones económicas muy buenas. Y eso creo que es un valor. ¿Cómo se logra la integración? Pero no se hace eso por decreto. Y lo que sí quisiera aclarar un poco el comentario de Juan Guillermo, que yo escucho algunas frases muy típicas, una educación pública de calidad, como si no existiera. Lo que no hay es educación de calidad. Pero educación pública en Chile hay hace muchísimos años. El problema que tenemos de fondo en Chile es que no todos los colegios son de calidad. El nivel escolar que tienen los niños en poblaciones periféricas, en zonas rurales, en provincias, es completamente distinto al que tenemos en Santiago o comunas dentro de Santiago. ¿Cómo lo podemos mezclar una misma sala? ¿Cómo se logra eso? Es que el tema, yo partiría por definir la calidad que necesitamos en todos los colegios. No sacamos nada mezclando a los alumnos si no tenemos hoy día en las aulas profesores adecuados con la adecuada metodología de enseñanza y la adecuada capacidad para enseñar. Si no tenemos alumnos que tengan sus condiciones familiares adecuadas que le permitan aprender. Entonces partamos por lo básico, generar una educación pública que existe de un nivel aceptable. Hoy día no es aceptable ni es pareja a lo largo de todo Chile. Partamos por ahí. Carlos Montes, ¿es un valor en sí mezclar alumnos de distintos estratos o lo más importante es avanzar en calidad? Yo no puedo dejar primero referirme al tema de la servidación residencial en dos palabras. Creo que este es un tema muy serio y es posible una ciudad mucho más integrada que la que hoy día tenemos. Los colombianos tienen integración forzada 25%, los brasileños el 30%, Andalucía tiene 65%. Nosotros se planteó el 5% y hubo un escándalo. O sea, aquí tenemos que tener otro concepto de ciudad más integrada. Aquí esto tiene que ver con la política de suelo porque es un tremendo negociado el suelo y una política tributaria que le da grandes ventajas a ciertos sectores. No tengo más tiempo que esto. Respecto a educación. Yo creo que claramente en Chile hubo niveles de integración en las salas de clases mucho mayores hasta el financiamiento compartido. Si el financiamiento compartido fue el que marcó un proceso de segregación de los alumnos de acuerdo a la billetera de los padres, de acuerdo a los recursos de los padres, a lo que podían pagar. Yo creo que es fundamental volver a eso y comparto lo que dice el señor Osa, que lo fundamental es fortalecer la educación pública, porque esa es la base. Es el espacio de encuentro de diversidad social. Y terminar con el financiamiento compartido. Se debe acabar con el financiamiento compartido que la misma concertación implementó durante el gobierno. El financiamiento compartido empezó en 1988, la concertación bajó la barrera de entrada en la época de Jorge Arrate y yo me opuse desde el primer momento y creo que fue un gran error y eso hay que superarlo rápido. ¿Están todos de acuerdo con eliminar el financiamiento compartido? ¿Hay alguien que está en desacuerdo con aquello? Yo estoy en desacuerdo. Ciertamente creo que la posibilidad de las familias de poder contribuir a la educación de sus hijos es una necesidad hoy, real. Lo que tenemos que hacer es aumentar la subvención escolar para que el colegio público no tenga necesidad de que se pague adicionalmente. Pero hoy día pensar que por simplemente decirle a los padres ustedes no van a poder aportar nada a la educación de sus hijos, se va a resolver un problema, es nivelar para abajo. ¿Qué es lo que la concertación y la gente de izquierda han tratado de hacer toda la vida? Nivelar hacia abajo. O sea, si alguien puede aportar 10 mil pesos para educar a sus hijos, no puede hacerlo. Usted se queda con la educación mala que le estamos dando nosotros. ¿No va a olvidar? ¿Está de acuerdo con que la concertación siempre ha intentado nivelar para abajo? No, yo no creo que haya sido de manera alguna el espíritu, muy por el contrario. Desde que la concertación asume, lo que hace es en primer lugar evitar que se produzca la deserción escolar. Lo que se hace es ampliar lo que existía en cobertura de educación preescolar, que todos sabemos es la llave. Mire, yo creo que en ese minuto el ministro que era Jorge Arratti, y lo conversamos, yo fue más parte del gabinete en ese entonces, lo que él señalaba era que a lo mejor un aporte adicional, si los padres querían, podía ayudar en esa dirección. Lo que sí a mí me parece, y debo decirle, que muchos de esos establecimientos educacionales ejercieron un lucro que a mí me parece completamente inaceptable. Inaceptable. E incluso algunos de ellos pudieron realizar actividades cuyo giro adicional no era la educación. Y respecto de ello, yo no lo comparto. Yo creo que nosotros debemos tener una educación de calidad, tenemos que tener una educación pública que debe ser fortalecida, y tenemos que tener una educación pública de calidad, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo estas brechas entre quienes tienen recursos y no lo tienen. Sí, un agrado muy corto. Lo que pasa es que yo llevo 20 años en esto, y en todas las campañas se arregla y se dice lo mismo. Yo creo que primero hay que ser súper claro que para poder producir un cambio de verdad en la calidad de la educación vamos a tener que hacer un acuerdo transversal. Esto no pasa solo por un sector. Segundo, se le está echando la culpa al financiamiento compartido, como si fuera el gran segregador. Es verdad que segrega, pero lo hace porque los colegios públicos gratuitos son de mala calidad. Hay que terminarlo, ¿no? Es que lo que pasa es que se puede, pero se va a terminar solo. Basta con que tú arregles la calidad de la educación pública, que es la municipalizada o no municipalizada. Oye, para terminar la idea, es súper importante esto, porque en el fondo se dice a la gente como si fuera muy fácil. Aquí hay contratos, hay un montón de cosas que no son específicamente ni derecha ni izquierda que hay sostenedores. Entonces, déjame terminar la idea. ¿No interesa que puedan hablar todos? No lo hicieron en 24 años. O la derecha ni la concertación. Puedo terminar la idea. Lo que pasa es que hoy día, gracias a lo que se ha manifestado, nosotros tenemos un tema como sociedad chilena que enfrentar. Y se habla mucho de esto, de financiamiento compartido, pero no vamos a la raíz, que es la calidad. Ok, vamos a ir a eso, pero hay más gente que van a hablar. Le queremos dar la palabra a los invitados que no han hablado todavía, por favor, Luis Manuel Rendón. ¿Es cierto que la izquierda siempre nivela hacia abajo? En este tema. O sea, me parece muy injusta la acusación que hace el señor Golbon hacia la concertación en esto de nivelar hacia abajo, porque en realidad la concertación no niveló. La concertación lo que hizo fue desnivelar y construir un país lleno de desigualdad, que es lo que ha explotado en las calles. Y la desigualdad no la construyó la derecha en los últimos cuatro años solamente. La desigualdad se ha construido durante muchos años, durante la dictadura y durante los 20 años de gobierno de la concertación. Entonces, creo que me parece injusto eso, de decir que se nivela hacia abajo. Y yo quería referirme a un tema que lo he notado completamente ausente. Cuando se habla de los problemas de Santiago, el problema de la segregación habitacional o educacional, yo creo que no podemos pretender solucionar los problemas de Santiago mirando solamente a Santiago. Es decir, los problemas de Santiago no van a tener solución si es que no descentralizamos a este país. No es posible que la cantidad de Producto Interno Bruto que se produce acá en la capital, la cantidad de población siga aumentando. Y desgraciadamente, las políticas del último gobierno, tanto de la concertación como de la derecha, lo que apuntan es a seguir concentrando actividad económica y población en Santiago. Nosotros hemos luchado para parar, por ejemplo, la expansión urbana. La expansión urbana que, afortunadamente, Contraloría rechazó hace algunos días la expansión urbana de Santiago sobre las tierras agrícolas. La Contraloría la rechazó hace poco en base, en buena medida, a nuestras objeciones. Y eso fue transversal. Eso fue un proyecto presentado por el gobierno de Michel Machelet y continuado íntegramente por el gobierno de Piñera. Vamos integrando otros temas. Patricio Guzmán, del Partido Humanista. ¿Qué se hace con el lucro en los colegios? ¿Se prohíbe a todo nivel, a todo evento, en todos los colegios? ¿O está de acuerdo con dejar algunos colegios privados que puedan lucrar? A ver, yo creo que el principio tiene que ser que la educación tiene que ser gratuita y de calidad. Y el dinero público, sólo a la educación pública. Si hay un grupo de padres que desean pagar un colegio privado, solamente de sus bolsillos. ¿Y esos sí pueden lucrar? ¿Esos colegios? Esos colegios pueden lucrar, claro. ¿Y los particulares subvencionados? Yo los eliminaría a todos. ¿Educación pública, gratuita, de calidad, masiva? ¿Y qué hace con todos los alumnos que están en colegios particulares subvencionados? Se incorporan al sistema público. Iván Carrasco, ¿está de acuerdo con eliminar todos los colegios particulares subvencionados? Mira, pero antes que nada yo quiero, la verdad, plantear aquí yo encuentro una tremenda hipocresía y mentira de que los candidatos de la derecha en la Constitución estén planteando soluciones a los problemas que ellos mismos han generado durante años. O sea, ellos son parte de los problemas de Chile y no de las soluciones. Ellos privatizaron la educación, ellos han privatizado la vivienda, ellos han vendido los mejores terrenos de Santiago a las empresas inmobiliarias, ellos han generado un tremendo negociado con la salud, con la educación, con la FP, con todos nosotros. El pueblo chileno está cansado justamente de eso, y está cansado justamente de que esta gente siga gobernando este país. Aquí tenemos que hacer transformaciones profundas. Mientras sigan gobernando la empresariado chileno, los grandes burgueses, los grandes capitalistas en este país, a través de estos señores que están acá presentes, digamos, mientras ellos sigan gobernando, estos problemas no se van a resolver. Aquí hay un problema de quién tiene el poder en Chile. O lo tienen empresarios con sus partidos políticos, la derecha y la Constitución, o lo tiene el pueblo pobre, los trabajadores, con un nuevo gobierno. Cuando nosotros somos gobierno, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar totalmente la injerencia de la empresa privada en vivienda, en salud y en educación. Porque fíjate, hay un tema fundamental que no se ha dicho acá, no se ha dicho. Que esta gente están todos vinculados, todos vinculados al negocio de la educación, al negocio inmobiliario, al negocio de la salud. Y eso acá no se dice, ya hay que decirlo, ya hay que decirlo en su cara. Porque si no la gente simplemente le va a votar, no va a entender lo que está pasando. Le damos a la oportunidad que responden... Pero aquí hay gente que va a votar en la acusación. Yo no tengo ninguna alicación. Totalmente. Por ejemplo, que calumniosamente dice que la izquierda siempre nivela hacia abajo. Pero a mí, a la excepción de acusación, perdóname, yo no tengo ninguna alicación. ¿Hay alguno de los invitados acá? ¿Tiene alguna alicación? Yo le puedo decir, por ejemplo, claramente, por ejemplo, la pintana, la pintana es, los tonelos de la pintana, los señores de UNEU, los famílios de UNEU. ¿De dónde son los señores de UNEU? De la población nacional. La gente de la UU está vinculada a democracia cristiana en un montón de empresas constructoras. ¿Que construyen qué? Justamente bienes sociales. ¿A dónde? En la periferia. De mala calidad. A los cuatro invitados. ¿Quién le puede decir o qué representan en concreto? Lo que yo le puedo decir es que son parte de la misma clase política, de la misma clase social que ha generado estos problemas. Y no lo van a resolver. ¿Por qué no están interesados en resolverlo? Porque sus bolsillos, su vida misma, sus familias, están vinculadas orgánicamente a toda esa inmundicia de injusticia, de precariedad y pobreza que nuestro pueblo nos vive. Yo soy dirigente social de hace años. Estuve en Puente Alto trabajando con un montón de pobladores, por ejemplo, en el sector de Bajo de Mera. Conozco la realidad. Viví con ellos. Trabajé con ellos. Sufrí con ellos. Y yo le puedo decir que durante años estos políticos nunca, nunca hicieron nada. Simplemente engañar, mentir, comprar voluntades y conciencia. Señor Gorbón, la verdad que Iván plantea una situación distinta de asignar distinto y de alguna manera el poder. Y yo siempre me pregunto cuando dicen esto, ¿cómo vamos a resolver nosotros ese problema? O sea, entregamos todos los bienes, todo el terreno a don Iván aquí. ¿Cómo lo va a asignar? Al pueblo, perfecto. ¿Y el pueblo cómo lo va a asignar? Como en Cuba. Los trabajadores, los atesinos, los allegados, los empoderos. ¿Cómo lo vamos a asignar? ¿A quién le vamos a asignar? ¿Las casas grandes para los dirigentes? ¿Las casas chicas para el pueblo? ¿Ustedes? ¿Así ha funcionado? ¿Aún es que el 0,01% de la población concentra más del 10% de la riqueza? Yo no quiero eso para Chile. Es que eso es lo que tiene hoy día usted en Chile. Yo quisiera decir... Perdón, es que a José Carreño no le hemos dado la palabra a José Carreño, que es el de nuestros invitados, el que le hemos dicho también. Hemos hablado del tema de la educación particular subvencionada, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con qué? ¿Con, por ejemplo, eliminar la particular subvencionada, con eliminar el copago, el lucro, o con mantener el sistema como función? Yo como candidato, y trayendo los principios, las cosas que estamos luchando por el Partido Liberal, como representante Marcos, estamos en educación de calidad y gratuita. Y la educación privada tiene que seguir existiendo, pero sin fin de lucro. ¿Con copago o con financiamiento compartido? Sin financiamiento compartido. Pero hay un tema que... Veo aquí la discusión, y bueno, siendo el más joven, tengo como un análisis crítico al tema político. Le reconozco a los dirigentes que lucharon en su momento con la dictadura, sacaron el Estado chileno adelante, pero ya es momento de hacer un giro. Hay que hacer un giro, Chile ha cambiado, Chile se desarrolló con desigualdades, está creciendo con la balanza desequilibrada, el Estado no está siendo equitativo, no está siendo equitativo, no está viendo. Por eso yo creo que el espacio para los nuevos dirigentes, los nuevos movimientos políticos. Vamos a recoger eso, pero el diputado Montes me había pedido antes la palabra. Y se han dedicado a mentir, a engañar, y qué tanta renovación pueden ofrecer quienes han estado casi desde el retorno a la democracia en el Parlamento. Yo creo que hay un contexto nuevo hoy día por condiciones internacionales, creo también de que hubo un movimiento estudiantil que hizo un gran cuestionamiento a la ciudad chilena. La concentración hizo cierto aporte y reconoce errores, y hoy día hay cierta conciencia de errores que se cometieron, por ejemplo, financiamiento compartido, y hay un acuerdo entre todos de que esto hay que modificarlo. Yo creo que aquí la concentración demostró capacidad de gobernar responsablemente, y cometió errores que explican en parte la desigualdad y la concentración de este país. Yo asumo esa realidad. Tenemos que hoy día plantearnos, y Michelle Bachelet quiere hacer reformas profundas, por eso queremos nueva constitución, queremos hacer una reforma educacional en serio, y queremos también hacer reformas tributarias, entre otras cosas. Para todo esto se requiere que la ciudadanía elija a Michelle Bachelet. Yo creo que Michelle Bachelet abre un horizonte común. Yo tengo mucho optimismo de que aquí viene un periodo de cambio muy significativo en este país, y que vamos a poder construir entre todos muchas cosas que no logramos hacer antes, porque teníamos diferencia en algunos casos. El financiamiento compartido fue un punto de discusión entre nosotros. No con la derecha solamente, entre nosotros. Tuvimos diferencia. ¿Estaban en bandos distintos, por ejemplo, usted con la senadora Albiar respecto al financiamiento compartido, o estaban los dos a favor o los dos en contra? Yo no lo recuerdo, pero en todo caso yo estuve siempre en contra. ¿Y usted senadora? Tuvimos diferencias también. ¿Y usted senadora? Yo no estaba en el Parlamento. Ah, perfecto. ¿Y como dirigente estaba a favor o no? Yo era ministra del gabinete, no era ministra de Educación, era ministra, y escuché cuando el ministro Arrate dio la explicación en el gabinete de las razones por las cuales era importante. ¿Y le parece bueno? Bueno, pero yo creo que aquí no digamos Arrate, porque era Focke que se lo impuso a Educación, que era ministro de Hacienda, porque fue una negociación que hubo con la derecha, por eso hubo un financiamiento compartido, con una renovación nacional en particular. Pero no quiero entrar en eso, lo que quiero decir es que aquí también tuvimos diferencias entre nosotros, y es importante porque hay un potencial para hacer las cosas. En el tema política de suelo, como tú bien sabes, aquí hubo diferencias entre nosotros. Y por ejemplo con Rabinete tuvimos grandes diferencias. Y aquí hubo alcaldes muy constructivos. Yo creo que el alcalde de La Pintana demostró, el alcalde de La Pintana demostró una gran capacidad de decir, aquí La Pintana no se llega ni una casa más. Y hoy día tiene gran posibilidad de discutir una nueva ciudad en La Pintana, porque es el lugar donde hay más reserva de terreno en toda la ciudad. No fue lo mismo en Puente Alto porque le impusieron ciertas cosas, y yo que ya asumo toda la responsabilidad... Por favor, para poder hablar de varios temas. Queremos hablar también del tema de los impuestos. Y le quiero preguntar concretamente a la gente en la mesa. ¿Hay alguno de ustedes que proponga, por ejemplo, un cambio en el IVA con respecto a la política tributaria? Por supuesto que sí. Rápidamente por favor, ¿para qué vamos? Hay que quitar el IVA de la cultura y de todo lo que tiene que ver con la educación. Hay que quitarle el IVA a los libros. Eliminar el IVA a los libros. ¿Patricio Gumanos también dice que sí? Y me gustaría aprovechar porque los tiempos están siendo un poco desequilibrados con respecto a las oportunidades que tenemos de poder decir algo. Yo creo que lo que hay que decir y poner sobre la mesa es una cuestión clara con respecto al modelo de país que nosotros tenemos. Este modelo de país está produciendo que todo sea negocio, que la salud sea un negocio, que la educación sea un negocio, que todo tenga que producir rentabilidad, que todo esté superitado, digamos, a una mirada empresarial, a una mirada en donde hacer una inversión para producir mejor gente, para tener profesionales más inteligentes, para producir un mayor ajuste, digamos, en esa gran diferencia que tenemos entre ricos y pobres, esa mirada que hay que poner no está ni en los economistas actuales ni en los políticos profesionales que hay. Por eso se está levantando la gente para decir, señores, por favor, nosotros no tenemos futuro con un país que mira solo la parte económica y la parte humana. ¿Puedo responder la pregunta sobre el IVA? El IVA es un impuesto regresivo. El IVA es un impuesto regresivo que carga a los más pobres proporcionalmente mucho más que a quienes tienen mejor situación. Lo que hay que hacer con el IVA es reducirlo radicalmente. Y lo que hay que hacer es que el Estado se financie con impuesto a las ganancias de las empresas. Hay que eliminar el FUT. Hay que hacer que en este país realmente los que tienen fortuna o los que producen utilidades paguen impuestos. Luis Mariano Rendón, una pregunta en concreto sobre el tema. ¿Usted le parece bien o mal la propuesta de Michel Bachelet con la cual concuerdan los dos representantes, evidentemente, del pacto llamado Nueva Mayoría? ¿Le parece suficiente lo propuesto por Bachelet y cree que lo va a lograr hacer si es que llegara al gobierno? Yo creo que es insuficiente. Creo que es insuficiente, entre otras cosas, por el tema del IVA. Creo que efectivamente es necesario reducir el IVA porque es un impuesto regresivo. No puede ser que sea la base fundamental de la recaudación tributaria del país el IVA. Y creo que la reforma tributaria debe ver cómo alcanzar distintos objetivos simultáneamente. Proponemos concretamente que el impuesto a los combustibles se extienda a todos aquellos que queman combustibles fósiles en este país. No solamente que lo paguen los automovilistas, sino que también lo paguen las industrias, que lo paguen las aerolíneas, que lo paguen las mineras, que lo paguen todas. Y con ello aumentamos la recaudación pública para todos los fines que se necesitan, pero al mismo tiempo ponemos un incentivo correcto para que el país avance hacia la sustentabilidad. Yo creo que tiene que haber una reforma tributaria profunda. Pero efectivamente, como aquí mis colegas lo han señalado, se requiere un cambio de fondo. Nosotros estamos, Carlos, por una asamblea constituyente para una nueva constitución. Eso significa refundar y terminar con la concepción de Estado subsidiario que genera la reproducción y la concentración económica. Yo le digo al señor Goldberg, porque él se retiró de la carrera presidencial a propósito que trabajó en Cencosud, que es una empresa abusiva, que cobra intereses abusivos en la tarjeta del Jumbo, ¿no? Y por lo tanto, creo que es la señal, la imagen mayor del tipo de país que tenemos que cambiar de fondo. Porque aquí tenemos, la verdad, más bien empresarios que más bien parecen mercaderes, siete familias controlan una parte muy importante de concentración del PIB. Y hoy día, además, les han regalado, ¿no?, con una ley, como la ley de pesca, el mar de Chile. Perfecto. Hay alusión directa, así que tiene derecho a responder. ¿Es Cencosud una empresa que abusa y tiene algo que responder frente a eso por haber trabajado ahí? Se lo digo directamente porque usted no quiere esto. Yo dejé de trabajar hace seis años en Cencosud. Pero parece que esto fuese un pecado trabajar, sin embargo, creo que no es así. Sí, más allá de defender una empresa u otra, porque creo que eso le corresponde a su ejecutivo, a sus dueños. Yo ciertamente defiendo la necesidad de que exista crédito para las personas. Y lo que las personas tienen hoy día son la posibilidad de acceder a bienes a través de ese crédito. El crédito debe ser en condiciones adecuadas y para eso el Estado debe tener los mecanismos de control y regulación para que ese crédito efectivamente sirva a las personas. Pero esto no es una usura ni es un problema que una persona tenga un crédito. Al contrario, es una ayuda para que la persona adquiera bienes y servicios. Señora, usted que está en su casa, muchos chilenos no tendrían acceso a bienes y servicios si no existiese un mercado financiero que lo financiara. Por lo tanto, ahí no hay ningún demonio que esté provocando un problema económico. Lo que sí tenemos que cautelar es que las condiciones de esas créditos, las condiciones de esos préstamos sean adecuados, razonables y para eso existe una tasa máxima conversional, tiene que existir subintendencia de bancos, tiene que existir. ¿La encuentra alto o baja la tasa máxima conversional hoy día? Creo que es alta y creo que es necesario reducirla. Hay un proyecto que se está manejando en este minuto en el Congreso. Pero baja con más, 35% máximo. ¿Cuánto hizo usted que debería ser la tasa máxima conversional? Es una materia que se está discutiendo en el Congreso y hay que analizar algunos aspectos técnicos. Se planteó el tema de la Asamblea Constituyente. Senadora Alvear, a favor o en contra de una Asamblea Constituyente. Mire, yo creo que en nuestro país, dado el momento en que vivimos, en donde ya se ha cumplido un ciclo, lo que nuestro país requiere son cambios muy relevantes en materia institucional, en materia económica, social. Y se requiere, en primer lugar, una nueva Constitución. No resiste más un sistema binominal, unas supremayorías que existen para los efectos de votar, un conjunto de iniciativas legales, yo les podría enumerar unas cuantas, en las cuales no ha sido posible avanzar como hubiésemos querido, fruto de que el binominal no nos ha permitido contar con las mayorías suficientes. Por ejemplo, el voto de los chilenos anterior. ¿Y ese cambio cómo se hace? ¿Con la Asamblea Constituyente? Institucionalmente, yo estoy porque lo hagamos por vías institucionales y que ese sea un cambio profundo que realmente nos dé el marco adecuado para que el conjunto de las otras leyes puedan efectuarse de acuerdo a esa Constitución. No nos olvidemos que en el marco institucional... ¿Por Asamblea Constituyente no, a menos que se creara una ley? O si, por ejemplo, si lograran legislar una ley que pasara a una Asamblea Constituyente, ¿ahí estaría de acuerdo? Sí, claro, por las vías institucionales que existan dentro de nuestro país. Pero no solamente eso, pero no solamente... Perdón. ¿Permine la señora y ponemos la palabra al señor Iván Carrá? Bueno, además de una nueva Constitución, nosotros requerimos hacer modificaciones sustantivas en el ámbito de salud, necesitamos hacer un giro completo en la forma en que enfrentamos el tema de las drogas y de la delincuencia en nuestro país y necesitamos también en materia de educación, como ya hemos visto, cambios muy importantes para generar realmente la igualdad oportuna. Iván Carrasco, ¿le cree todas estas transformaciones profundas que dice la señora Alvear que quieren hacer y que plantean hacer si llegan a la gobierno? No lo van a hacer, no les creo que lo van a hacer, no están dispuestos a hacerlo, eso es puro bluff. ¿Qué pasa con usted? La Asamblea Constituyente, en primer lugar, no puede ser hecha por los mismos políticos que nos han mal gobernado durante tantos años. Dictadura y democracia han sido 40 años en donde nos han gobernado empresarios y políticos que están vinculados orgánicamente directamente a los grandes grupos económicos de este país. De esa gente el pueblo chileno no puede esperar nada, porque no va a hacer nada por nosotros. ¿Cómo se hace la Asamblea Constituyente que usted plantea entonces? Nosotros planteamos en primer lugar una generación de asambleas constituyentes en todas las regiones, por distritos, donde los electores sean directamente elegidos por la gente, por los ciudadanos, y conformar una Asamblea Constituyente, una nueva constitución que garantice los derechos básicos fundamentales de nuestro pueblo, en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, en todo aspecto, y fundamentalmente sacar de una vez por todas las garras inmundas de la empresa privada, de nuestras vidas, de vivienda, de salud, de educación, y eso hay que hacerlo políticamente. No es un problema que un diputado, un senador o tal cual persona va a hacer una ley, porque hoy día con estas leyes que hoy día nos mal gobiernan, simplemente no hemos llegado a nada. Lo que hay que hacer es cambiar de una vez por todas a la clase política completa, que hoy día está arriba. Hay que sacarla, sacarla, para afuera, que se vayan, cambiarla. Eso lo definen los ciudadanos, ¿no? Quien se quede aquí encima, por eso estamos con el partido, y estamos organizados en ocho regiones, estamos llevando hoy día más de 180 candidatos en Chile, y nos estamos perdiendo la pausa. No tenemos que ir a la pausa, diputado Montes, perdón, y nos tenemos que ir a la pausa. No tenemos que ir a la pausa, yo quiero... No tenemos que ir a la pausa, solamente para terminar, para darte un ejemplo, el tema de las deudas. O sea, ¿saben cuánto están deudados? El 20% más pobres de los chilenos, en 180 veces su sueldo. O sea, ellos podrían dejar de comer, de pagar la micro, en 180 veces su ingreso, durante un año, y no pagarían sus deudas. Ese problema de Chile, que al señor Gómez acá parece que no le parece mal, le parece súper bien, es un problema estructural. ¿Por qué? Porque con 300 lucas de sueldo, con 500 lucas de sueldo, nadie vive. Por lo tanto, el sistema financiero en Chile tiene que agotar a las pymes, a los trabajadores, a los que hoy día la gente compra... Ok, digamos, por favor. No, yo, aquí se dicen tantas cosas, cuesta seguir el debate, pero yo creo, en primer lugar, vuelvo atrás, en educación, esta idea que el mercado, echar a competir colegios, producía educación buena, de calidad, no es así. No produjo educación de calidad, produjo gran segregación, y en eso creo que hay que cambiar la Constitución, porque el derecho a la educación y a la Constitución no está suficientemente planteado, además de poner mucha fuerza en eso. En segundo lugar, se dice el IVA, sí o no. Aquí el gran problema con el IVA es que hay muchas franquicias tributarias con el IVA. No es solo que suba o que baja. Aquí, por ejemplo, el IVA a la construcción es un absurdo, que se le regalan a muchas empresas 400 millones de dólares. El IVA a los libros, el IVA a los colegios particulares, el IVA a la salud. Hay un conjunto de IVAs, franquicias IVA. En segundo lugar, respecto a la reforma tributaria, yo comparto plenamente el proyecto de Michel Bachelet en reforma tributaria. Y día más, no es solo el FUT, aquí están los FIP, el Fondo de Inversión Privada. Hoy día son 14 mil millones de dólares que pagan cero impuestos, es un escándalo. Lo acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados, se rechazó en el Senado. Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados que fuera tratado como sociedad anónima y lo rechazó el Senado por presión del gobierno. El tema de la ley de pesca que aquí se menciona. Yo creo que efectivamente es una vergüenza que hayamos aprobado por 20 años renovables por otros 20 años. Y por eso votamos en contra de eso. Nos parece... No, Rosy votó a favor. Pero yo voté en contra, yo voté en contra. Pero yo no me hago cargo de cómo lo hizo este. Respecto a cómo cambiar la nueva constitución, perdóname. Respecto a la nueva constitución, yo creo que lo fundamental es hacer una gran conciencia de que la constitución actual ya no da el ancho y que el país requiere un nuevo marco para enfrentarlo. ¿Cuál es la forma? A mí me gustaría que fuera con mucha participación. Y probablemente esto va a terminar con un plebiscito para abrir el camino a un debate muy amplio de este país y que el Parlamento también tiene que contribuir a que eso se hace. Perfecto. Hacemos una pausa en Fuego Cruzado, este programa de debate parlamentario aquí en CNN Chile y ya regresamos con Santiago Oriente. Ya estamos de vuelta en Fuego Cruzado de CNN Chile. Queríamos preguntar por una disputa interesante que se está produciendo, por ejemplo, dentro de la Alianza. Señor Osandón, antes de que Lorenzo Torbón fuera proclamado como candidato a senador, le preguntamos en una entrevista a CNN Chile por esa posibilidad. Usted decía, ojalá que sea Goulburn, porque no aporta votos y no es un buen candidato. ¿Piensa lo mismo ahora que está ya con Goulburn compitiendo con él en terreno? No me acuerdo de haber dicho eso, pero sí lo dije. Él tiene que ir por frente a la posibilidad de que Pablo Salaquets se bajara y le pusieran a competir a Lorenz. Goulburn, Andrés Alamán nos dijo, ojalá, si yo fuera Andrés Alamán, ojalá, fueron sus palabras, ojalá que le pongan a Goulburn porque con todo lo de Sencosud más pierde que aporta votos. Bueno, la verdad es que, viendo el tema de mi senatorial, para mí era mucho más entretenido, mucho más potente competir con Lorenz que competir con Cass. Es más difícil, pero la verdad es que es mucho más potente. Cuando uno hace un análisis de una competencia, uno tiene que ver las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y claramente, una de sus debilidades era la razón por qué, o alguna de las razones por qué lo bajaron. Pero ese es un tema que tiene que explicar la gente. Yo no voy a entrar en eso, que no voy a descalificar a nadie. Cada uno, eso lo tiene que explicar Lorenz. Pero en el fondo, cuando yo planteé, porque Salaqué tuvo una reacción muy extraña. Dijo, aquí nos han declarado la guerra, porque ponían Alamán. Yo no dije cuando el cuarto candidato que competía con Miguel Lorenz, al revés, yo lo encuentro una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad. Y esa oportunidad nos da, y por lo menos yo la tomo así, para mostrar un proyecto, una causa. Yo cambié una alcaldía muy importante, al revés de lo que dice Iván. Yo trabajé 20 años, soy una persona que ha trabajado en las poblaciones. Y si saqué un 70%, una comuna que el 63% votó que no. Por lo tanto, no es que los puentealtinos no sean inteligentes. La gente en democracia, por mucho de los que estamos acá en algún puesto, votaron por nosotros. Por lo tanto, eso fue una elección libre. Y claramente, competir con una persona que es mucho más potente como figura nacional como Lorenz, da mucho más oportunidades para poder mostrar causas que para mí son importantes. Lorenz Colón, ¿cuál es su ventaja sobre Manuel José Osandón? ¿Hacer campaña con Edelín Matei, por ejemplo, es un acierto de su parte y un error de su rival? Yo creo que las ventajas más bien son las diferencias que naturalmente tenemos respecto a nuestras propias historias de vida, nuestras trayectorias, nuestro quehacer profesional. Cada uno tiene virtudes y defectos, por de pronto. Pero yo he tratado de hacer una campaña basada en mis propuestas. Yo no me refiero a los otros candidatos. Yo hago planteamientos respecto a lo que creo y defiendo los valores y principios de una centro-derecha moderna, una centro-derecha más liberal, inclusiva, y que creo, mira el siglo XXI. Esa es una diferenciación respecto a lo que yo quiero hacer en el Congreso. Joaquín Lavín decía que Manuel José Osandón está haciendo todo lo posible para perder al no hacer campaña con Edelín Matei. ¿Está de acuerdo con él? Mira, le insisto. Yo creo que uno tiene que hacer campaña con propuestas hacia la ciudadanía, hacia la gente. Yo no voy a hacer campaña, le tengo gran respeto a Manuel respecto a su trayectoria, a lo que ha hecho y como un candidato es un estupendo candidato, pero creo que la ciudadanía va a decidir respecto a lo que él plantee y lo que yo plantee como opciones y lo que planteen los otros ocho candidatos, aparte de nosotros dos, que van a la circuncisión. ¿Y usted encuentra que tiene algo en su trayectoria de vida que... Un segundito. ¿Usted encuentra que tiene algo en su trayectoria de vida que es una ventaja en comparación con Manuel José Osandón? Porque usted decía, son las trayectorias las distintas. Hay diferencias. Yo creo que si son ventajas o desventajas van a ser hablados por las personas. Yo he trabajado durante 48 años de mi vida, en realidad desde los 20 años, durante 28 años de mi vida en el sector privado, efectivamente luego he entrado los últimos cuatro años a trabajar en servicio público y he tomado una decisión de vida de dedicar el resto de mi vida profesional al servicio público. Esa es una diferencia respecto a Manuel, que como bien dice, ha trabajado 20 años en el ámbito alcaldicio. Son diferencias que la gente tendrá que evaluar. Tenemos formaciones profesionales distintas, tenemos formaciones personales diferentes, la gente evaluará y tomará las decisiones respecto a nuestras visiones de futuro. Yo defiendo con mucha fuerza los valores y principios en los que creo y son esencialmente aquellos de una centro-derecha, como dije, moderna, más liberal, más inclusiva. Antes, por favor, para hacer este punto y para que pueda responder Manuel José Osandón, ¿hay alguna diferencia entre los principios que defienden ustedes? ¿Hay algún punto que la ciudadanía... Hagamos un debate con vos, Manuel José, ¿te parece separado? Vamos a tener que hacerlo después, sí. Porque pareciera que estamos debatiendo entre nosotros. ¿Quién quiere responder Manuel José Osandón? Un segundito, ¿qué parece que quiere responder Manuel José Osandón? Por supuesto que acepta la invitación de un debate a los dos, porque entre días es súper difícil debatir, ojalá fueran grupos más chicos, pero... En pro de la democracia... No, no, está bien, si todos tienen oportunidades, pero a lo mejor en grupos más chicos para poder cada uno desarrollar su idea. Pero en el fondo yo creo que la diferencia que tengo, que para algunos es buena o mala, yo soy más conservador en lo moral y mucho más liberal en lo político, él es más liberal en lo moral y es menos conservador en lo político, por lo menos lo que demuestra, lo que representa, pero eso lo puede evaluar la gente. Hagamos un maldiz, perdona, moral y valores son dos cosas distintas. Sí, por eso. En lo valórico quizás, en lo moral creo que no. Perdón, en lo valórico, está bien. Yo creo que ha perdido totalmente la moralidad la política actual. Pero, 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 Lórez, lo que pasa es que en el fondo, en el fondo yo quiero representar una centro derecha, a lo mejor Moderna me da lo mismo, el nombre que le pongamos, pero que no busque esa centro derecha que le gusta la política regulada y la libertad absoluta en el mercado. Yo creo en la libertad del mercado, pero en la libertad, en la libertad política también, con un Estado que sea capaz de regular estas dos. Por eso que yo creo, y eso es una oportunidad, de que lo que estamos viviendo hoy día, como por ejemplo, el desarrollo del binominal, que es una política regulada, que nos hace enfrentarnos. Porque nosotros la verdad es que al competir, decimos y hablamos de la unidad y todas esas cosas, pero en la verdad, digamos la verdad, don Carlos Montes compite con doña Soledad de Al, y Lorenz conmigo, yo con él. Y al final nos transformamos en, nos damos duro. Porque esa es la verdad, si para qué se acabó. Pero, pero, aclame una cosa, no hay un problema en la libertad. Competeríamos lo mismo en un sistema proporcional, ¿no es cierto? No, en un sistema proporcional se impeteríamos exactamente igual. No, porque los votos no se suman. ¿Cómo hablamos de tanta moral y tanta triste que si usted lo bajaron de candidato a presidente por el episodio de las Islas Caimán, por los abusos en las tarjetas de San José, cuando usted era gerente? Por favor, mire, si va a hacer imputaciones, por favor, infórmese. Yo no tengo ningún problema ni moral, ni ético, ni legal. Por lo menos mantengamos el nivel, ni ético ni moral, y mantengamos el nivel del debate en un nivel adecuado. Hay, por favor, hay, por favor, es que hay un espacio para que haya preguntas de ustedes, por favor. Hay un espacio para eso, hay un espacio que viene de inmediato para eso. Deberíamos preguntar a Carlos Monti y Soledad Verde, por favor. Que lo ha planteado. Por favor, hay un espacio para eso que va a venir de inmediato. Ustedes dos, ambos, apoyan la candidatura de Michelle Bachelet. Alguien que está viendo este programa, que quiere votar por Michelle Bachelet, ¿por qué debería tomar una decisión de votar por uno o por el otro de ustedes? ¿Quién de ustedes va a ser el que tenga, o el que le entregue un mayor apoyo a Michelle Bachelet? Soledad Verde. A ver, yo diría que, en primer lugar, yo he tenido una experiencia que he desarrollado tanto en el Ministerio de la Mujer, que me hacen estar muy cercana a todos los temas de género que ha planteado la Presidenta. Me tocó formarlo, el Servicio Nacional de la Mujer, luego estuve en Justicia y en la Cancillería, lo cual también me amplió el horizonte del mundo para los efectos de poder mirar cuáles son las mejores políticas públicas que debemos llevar adelante. Adicionalmente a aquello, yo creo que soy una persona que ha desarrollado durante mi vida un trabajo serio, responsable, en donde el diálogo, porque se va a requerir diálogo, se va a requerir entendimiento, se va a requerir capacidad con la ciudadanía de construir acuerdos. Me parece que es una fortaleza que yo tengo para los efectos de lograr aquello. Y al mismo tiempo, eso lo he reflejado, yo trabajé en conjunto con encuentros comunales en las 21 comunas y realicé algo que me parece a mí que es fundamental, que es este compromiso programático que yo ya firmé ante un notario. Y te invito a todos los canarios a hacerlo también. Exactamente. Yo creo que eso es bien relevante porque eso da cuenta de lo que uno realmente quiere hacer, no solo con declaraciones de principio, porque además deben ser exigibles. Y presentó un proyecto de ley que no ha salido del Congreso para esos efectos, en donde incluso en otros países hay un referéndum revocatorio que permite, cuando no se cumple, que las personas dejen sus cargos. Vamos a inaugurar la sección de las preguntas cruzadas, pero antes quiero darle, antes quiero darle, tranquilo, siempre antes quiero darle al diputado Carlos Montra la posibilidad de responder la pregunta a Daniel, pero haciéndole un agregado. No, no va a preguntar por los demás. Yo soy la conductora, así que nosotros vamos a ver cuando les damos la palabra. Diputado, le hago el siguiente agregado para que me conteste al principio. Con una mano en el corazón, ¿usted cree que Michelle Bachelet, como candidato senatorial, va a votar por usted o por la senadora Alvear? Yo no le voy a contestar esa pregunta, eso lo va a decir ella y yo no lo puedo interpretar. O sea, yo quiero que vote por mí, pero no le vota. Pero como militante socialista, ¿sería lo lógico votar por usted? Sería lo lógico, pero yo lo que quiero decir respecto a su pregunta o la pregunta de Daniel, yo creo que con Soledad Alvear tenemos muchas cosas en común. Somos parte de un frente centro-izquierda, que hemos actuado antes, hemos logrado cosas, hemos cometido errores, ahora estamos planteando una nueva etapa, un nuevo ciclo político. Pero también tenemos diferencias. O sea, yo soy socialista, soy de izquierda, tengo una historia en la dictadura y una historia en distintas etapas distintas. Compartimos, sí, el tema de género, porque yo estuve en el centro del debate del proyecto de ley, también en su época, cuando surgió este proyecto, que quedó muy limitado por razones de la Constitución. Creo que tenemos diferencias en lo que ha sido la historia del tratamiento de la educación pública y el tema del lucro, para atrás. Creo que tenemos diferencias en lo que se refiere a los recursos naturales, particularmente pesca. Y también diferencias respecto a las leyes laborales. O sea, yo a veces confundo lo que es Soledad Alvear con la de C, con algunos de C, pero la verdad que tuvimos diferencias respecto a eso. Yo creo que nosotros hemos demostrado que, a pesar de tener diferencias, somos capaces de dialogar, somos capaces de buscar acuerdos, somos capaces de entendernos. Con ella estuvimos a cargo de la campaña de la segunda vuelta de Ricardo Lago. O sea, a mí me tocó prepararla y ella. Y logramos aprender a entender la manera de trabajar en conjunto. Porque en política es fundamental trabajar con gente diversa, no solo con lo mismo. Y, Gustavo, vamos a dar de inmediato para empezar la parte de las preguntas. Primero Soledad Alvear que responda. ¿Efectivamente tienen diferencia en el tema del lucro y de las leyes laborales con Carlos Montes? No. Perdón. En primer lugar, respecto de educación, quiero decirlo con todas sus letras. Yo estoy en contra del lucro en la educación. Yo creo que Carlos opina lo mismo. Estoy en contra del lucro. Lo vuelvo a repetir. Está dicho aquí en este documento. Lo firmo y van a poder apreciar cuáles son mis votaciones en el Congreso. En cuanto a la ley de pesca, que Carlos ha mencionado, yo quiero decir que yo contribuí en la ley de pesca justamente en el resguardo de la soberanía. En el artículo primero, estoy desilusionada respecto a cómo salió la ley de pesca. Y yo quiero decir que yo voté, no voté la concesión de los 20 años de la ley de pesca. Quiero decirlo con todas sus letras. No lo voté. Como sí lo hicieron. ¿Se abstuvo? Yo también, sí. ¿Por qué no lo encontré? Porque me abstuve, porque yo había participado en la construcción de un acuerdo al cual no se llegó a efecto. Por eso me pareció a mí que no era prudente apoyar esa iniciativa y no la apoyé. Por eso me parece importante aclararlo frente a la ciudadanía, porque no se logró lo que aspirábamos que se lograra, que era la no renovación automática y las concesiones a 20 años. Vamos a comenzar con la pregunta cruzada y Esteban Silva comienza. Les explicamos el sistema. Ustedes pueden preguntarle, cada uno de ustedes puede hacer una pregunta cruzada al candidato que quiera. Si se repite el candidato, es elección de ustedes o la candidata es elección de ustedes. Cada uno decide libremente. ¿A quién le pregunta? Comienza entonces Esteban Silva del movimiento socialista y endista. ¿A quién le pregunta? Le voy a preguntar a Lorenz Goldberg, que le había pedido hacerlo. Si me permiten, un segundo, me hubiera gustado que cada uno de las otras listas tuviéramos la misma aproximación respecto, porque también el sistema perverso binominal nos hace competir entre nosotros, pero nosotros buscamos conciencia y estamos convencidos de que vamos a ganar, más allá de que nos digan la fatalidad de que solo puede salir el duopolio. Dicho eso, yo quería preguntarle, porque yo escuché con atención y respeto al señor Goldberg que habla de que su campaña es una campaña de ideas. Yo lo único que he visto en las calles y las he recorrido de Santiago Oriente son gigantescos carteles millonarios de publicidad, particularmente suyos, también de Osandón y también de los colegas de la Concentración. Los colegas míos no tengo ninguno. No, yo he visto unos grandes. En la plaza de Puente Alto vi uno gigante tuyo. Está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho. Esa pregunta es uno. Pero estamos hablando de la relación entre el poder del dinero y las compañías. ¿Y cuál es su pregunta? Que solo son millonarios. Bueno, vamos a ver. Lo único que quiero decir es que ahí no hay idea. Ahí hay millones y frases de marketing. ¿Cuál es su pregunta para Lorenz Goldberg? Porque tú, en Agener, si está de acuerdo, yo estoy en contra, ciertamente, ¿no? De la hidroeléctrica Alto Maipo, porque esto es un tema que tiene que ver con el agua. Ok. En la relación con Santiago. Responde Lorenz Goldberg. Yo quiero preguntarle si usted, sí o no, apoya este proyecto que nosotros nos oponemos junto con un conjunto muy grande de organizaciones ciudadanas en un tema tan crucial como el agua para social. A favor o en contra, Lorenz Goldberg. Esteban, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es un tema de tremenda relevancia y el cual tengo un conocimiento bastante acabado. Creo que es un proyecto que es muy relevante para el país llevar adelante. Los distintos proyectos hidroeléctricos son necesarios y es necesario compatibilizar el desarrollo de proyectos de energías renovables, como es la energía hidroeléctrica, con el desarrollo del país, con el respeto al medio ambiente y el respeto a las comunidades donde estos se insertan. Y en el mismo cajón del Maipo existen tres proyectos hidroeléctricos ya funcionándose muchos años. A mí me correspondió estudiar bastante el proyecto Alfalfal, que tiene 35 kilómetros de túneles en el mismo cajón y lleva funcionando 20 años aproximadamente, probablemente 15, y no ha habido ningún problema. Es posible compatibilizar el desarrollo medioambiental con el desarrollo energético. Y más allá de un proyecto específico, lo importante es que las normativas sean claras y las exigencias de caudales mínimos, el respeto a lo que se está planteando en esa cuenca, sea adecuado. Con esos elementos, creo que cualquier proyecto que cumpla la normativa debe impulsarse especialmente en energías renovables. Gracias. Patricio Guzmán, ¿a quién le pregunta? Sí, yo quisiera preguntarle a Carlos Monte, ya que él ha dicho que es de izquierda y socialista. Nosotros en el Movimiento Todos a la Moneda entendemos que para financiar una serie de necesidades sociales imperiosas, como la educación gratuita, la salud de calidad y que realmente llegue a todos los ciudadanos, hay que hacer grandes reformas, una gran reforma tributaria y hay que nacionalizar el cobre. Hay que nacionalizar el cobre que hoy día apenas el 27% están en manos de Codelco aproximadamente. Y la pregunta es, ¿está usted de acuerdo en que hay que nacionalizar el cobre en Chile? Mire, yo en primer lugar creo que hay que hacer una reforma tributaria de envergadura, de envergadura y 8.200 millones de dólares, como lo plantea Michelle Bachelet, muy significativo. Y creo que eso es lo que permite financiar los mayores gastos. Respecto al cobre, la verdad que el debate que tuvimos, incluso con Lawrence Gold, a propósito de otra ley, es que tenía que haber un nuevo trato para el cobre y que el cobre tiene que aportar mucho más al país el cobre privado, porque está aportando muy poco. Se ha llevado 126.000 millones de dólares. La verdad que a mí me parece que estamos en una coyuntura bien difícil con el cobre, porque está cayendo el precio. Yo creo que si no logramos un nuevo trato, no va a quedar otra que recuperarlo como riqueza nacional, como riqueza de todos. ¿Está de acuerdo en que hay que nacionalizarlo? Luis Mariano Rendón, ¿a quién le quiere preguntar? Bueno, yo quisiera hacer otra pregunta, pero creo que es una pregunta obligada y que se la han hecho a nuestros lados y me da un poco de lata, porque tenemos en común el haber sido institutanos, digamos. A Lawrence Gold, entonces. A Lawrence Gold, efectivamente. Pero, ¿cuál es la razón de que la incompatibilidad que se vio para que él fuera candidato a presidente no sea la misma incompatibilidad para ser candidato al Senado o a la República? Mire, Mariano, lo que hace es que no hay ninguna incompatibilidad para ninguno de los dos cargos. Yo no tengo incompatibilidad ni legal, ni moral, ni ética para ser candidato presidencial, ni candidato senatorial. Lo que ocurrió fue un fenómeno muy distinto y que tiene que ver con un independiente como yo yendo como ganderado presidencial de un partido político. Eso no es fácil, no es simple. Requiere una gran convicción, un gran compromiso. Que en el caso de mi candidatura, en la práctica no se dio. Y con ese elemento, dadas las circunstancias y un ataque bastante fuerte también de nuestros propios aliados por estas mismas materias, era más conveniente bajar una candidatura que no iba a llegar a la unidad, que no iba a llegar a juntar realmente a todos en la alianza detrás de una candidatura única. Bajo esa perspectiva, se tomó la decisión de bajar esa candidatura. Iván Carrasco, ¿a quién le quiere preguntar? Disculpa, pero para una pequeña pregunta, es que eso surgió después de los escándalos, hasta que no aparecen los escándalos de Sencosud y las Islas Vírgenes, iba como candidato perfecto. En primer lugar, mis cuentas en Estados Unidos, que no tienen nada de secreto, fueron anunciadas o publicadas en un diario el día sábado, la candidatura se decidió bajar el día viernes y sábado. Por lo tanto, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, efectivamente, con el apoyo que realmente se me dio, y el blindaje comunicacional y el respaldo frente a una situación que yo considero arbitraria y tremendamente injusta, como es tratar de personalizar una problemática de más de 60 juicios pendientes por una normativa muy difusa, muy poco clara, que existía varios años atrás, en mi persona. Iván Carrasco, su pregunta. Le voy a preguntar a Mariano para que hablemos nosotros, porque ya aparece el duopolio de la política, lamentablemente también se traduce en estos programas de... No escuchamos, ¿cuál es su pregunta? Luis Mariano, ¿tú crees que realmente, qué piensas tú? ¿Es factuir un futuro verde para Chile, ecológico, sustentable, si nos siguen gobernando estos mismos personajes? Bueno, efectivamente, si levantamos una alternativa, es porque estamos convencidos de que los mismos personajes que han depredado el país, que se han vinculado con los grandes poderes económicos, no van a cambiar este país. Se necesitan que surjan alternativas diferentes, que representen estos grandes movimientos sociales. El movimiento ecologista es uno de los movimientos que ha abierto los fuegos de esta nueva etapa de nuestro país. El año 2010 con Barrancones, el año 2011 con Hidro y Sena, abrimos la Alameda, después de décadas en que estuvieron clausuradas. Y creo que esos movimientos tienen que tener una representación y tienen que ayudar a cambiar las reglas del juego. Porque aquí no nos olvidemos que estamos jugando en una cancha completamente tramposa. No estamos en una perfecta democracia. Cuando por ahí decía, esto lo decían los ciudadanos. Sí, pero es que aquí la mayoría no decide. La cancha está hecha precisamente para que la mayoría del país no pueda decidir sobre los temas fundamentales de este país. Entonces, por eso es que para nosotros es tan central que Chile tenga una nueva constitución y una asamblea constituyente. Sin ello, no vamos a poder avanzar realmente en ninguno de los temas realmente importantes. José Carreño, del Partido Liberal. ¿A quién quiere preguntarle? Bueno, mi pregunta será... Está a repetir, pero va a ser a Lauren Goldberg. Y tiene que ver con lo siguiente. Ayer, revisando la prensa, me encuentro con que José Manuel Sandón, bueno, hacía una crítica, decía que no tenía ni siquiera publicidad para él porque ya está todo arrendado y tomado por la UDI y Lauren Goldberg. Y él contaba, muy orgulloso, que sacaba mil polaroids diarias. Y ahí me fui a investigar y hice la pega de cuánto es lo que gasta la UDI en gasto electoral. La elección senatorial pasada, Pablo Longueira y Joaquín Jovino Noa, los dos candidatos senadores que fueron electos, se gastaron más de 700 millones de pesos. ¿Su pregunta? Mi pregunta es... Estaría... Fue lo que declararon, que obviamente fue mucho más. ¿Estaría dispuesto a que todos los candidatos que ceden el gasto electoral pierdan el cargo si infringen la norma? Perdón, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Se exceden en el máximo, en el gasto máximo? Si se compró a que se excedieron en el gasto máximo que tienen por ley, ¿estaría dispuesto a que perdieran el cargo si es un electo? A ver, creo que las sanciones respecto a las normas deben ser bastante categóricas, ejemplificadoras. Y no tengo ningún inconveniente que ese fuese uno de los elementos. A mí me parece que hoy día en nuestra ley electoral de verdad las sanciones no están muy claras. Y coincido con usted que si efectivamente se excede el gasto, que en el caso de los senadores es de 1.409 millones de pesos, si no me equivoco, una cifra creo bastante alta. Yo no creo que lo vaya a exceder bajo ninguna circunstancia. Esperaría llegar a algo parecido a lo que han gastado mis antecesores en este cargo si es que logro que se lleguen a financiar de alguna manera esas campañas. Pero la verdad, creo que no hay inconveniente que si se excede, se haga las sanciones respectivas, por ejemplo, perder el cargo. Juan Guillermo Dosa. Y otra cosa, perdón. Quiero agradecer, digamos, tanto interés por preguntarme. Podríamos hacer un debate si me parece estupendo. Bueno, aquí es libre. Encantado. Cada uno elige. Juan Guillermo Dosa. ¿A quién le quiere hacer la pregunta? Bueno, yo voy a hacer uso de este tiempito para tratar de visibilizar algo que está invisibilizado y que el sistema lo tiene invisibilizado. Voy a preguntar a los que no estamos en el centro de la mesa, a los que hemos tenido menos minutos para poder expresar. Sí, yo sé que quiere llevar usted la pregunta que la lance ya para pasar a la siguiente, pero quisiera preguntarle a mi colega, a Patricio Guzmán. Y, bien, tú sabes que hemos sido invisibilizados con el proyecto de todos a la moneda de nuestro amigo Marcel Clot, que está liderando a este proyecto y que va avanzando a pesar del cerco informativo que hemos vivido. Tú sabes que esto ha ido creciendo poco a poco y que tuvimos, según las Fuerzas Armadas, 7.000 personas marchando con él a inscribir su... cosa que no ha pasado con ningún otro candidato que haya ido a firmar su... al servir la candidatura. ¿Cómo ves tú el avance que se está produciendo en este proyecto de todos a la moneda de Marcel Clot? Bueno, yo estoy muy contento, en realidad, con la candidatura, cómo ha aprendido la candidatura, no solo entre los jóvenes, sino en mucha gente que al principio no nos imaginábamos. Sobre todo, estoy contento porque estamos instalando un programa, estamos instalando la idea de que en este país tenemos que volver a tener una república de ciudadanos con derechos, y que los derechos, derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, los derechos tienen que estar con primacía sobre supuestas libertades que solo se consiguen cuando la gente tiene dinero. Un país y una república democrática de verdad. Eso es lo que hemos conseguido con este movimiento Toda la Moneda, y veo que cada vez hay más y más gente sumándose a este proyecto de transformación radical de nuestro país. ¿Romperemos el cerco informativo? Lo romperemos, sí, con la ayuda de la gente, a través de las redes sociales, a través del boca a boca. Perfecto, todos los candidatos están debatiendo aquí, todos los candidatos al Senado por Santiago Oriente están debatiendo, nos quedan más preguntas cruzadas, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con las preguntas cruzadas de los demás candidatos. Continuamos con Fuego Cruzado este programa senatorial, Santiago Oriente en esta ocasión de CNN Chile rápidamente, estamos en las preguntas cruzadas, Manuel José Osandona, ¿quién le quiere preguntar? A la Senadora Albert. Ok. A ver. Si llegáramos los dos al Senado, si llegáramos, porque aquí hay que competir, usted estaría dispuesta a apoyarme y a jugarse por una causa que usted conoce que yo llevo muchos años, que es la demolición de los guetos de pobreza. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo y no está de acuerdo porque a mi juicio tengo una mirada más del hecho de la construcción, yo lo veo como un problema mucho más profundo del problema de las redes sociales, de todo el tejido social. Entonces, para mí es súper importante saber que si llego a ser Senador y usted llegar a ser Senador se está dispuesta a jugársela porque esto significa reconocer los errores del pasado de las personas que a lo mejor fueron hasta amigos suyos que fueron ministros sin mala intención pero que hace algo que se hizo en el pasado y que pudiéramos de alguna manera devolverle la dignidad a toda esa gente. Bueno, yo he estado trabajando muy activamente con la gente de Bajo de Mena. Hemos estado realizando un trabajo junto con Iván Poduje en donde tenemos una propuesta que se llama Ciudad Bajo de Mena que parte por los temas de conectividad sigue naturalmente con los espacios públicos con los temas de vivienda con el tema también que existe allí en donde hay informes disímiles yo sé que la municipalidad de Puente Alto encargó un informe respecto de los efectos en la salud de los pobladores que están parte de ellos arriba de un basural ¿Pero votarías favor o no lo que le preguntan es que es mucho más amplio es mucho más amplio o sea es necesario demoler por supuesto que sí pero es mucho más amplio lo que Bajo de Mena necesita es lamentablemente yo lo sigo llamando un gueto aunque porque ellos mismos prefieren que le llamen gueto porque es un gueto que está a 22 kilómetros de la plaza Italia y en donde viven 122 mil personas aquí en la provincia de Curicó más aún logramos por primera vez que vayan a tener locales de votación en Bajo de Mena para las elecciones de noviembre cosa que no han tenido nunca Carlos Montes ¿a quién le quiere preguntar? Bueno es José Sondón él normalmente se presenta como muy liberal en lo social la verdad que tenemos un país muy desigual y tenemos que el 50% de los que trabajan en Chile gana menos de 250 mil pesos y esto tiene mucho que ver con las leyes laborales entonces yo le preguntaría ¿está de acuerdo con una reforma laboral? ¿está de acuerdo con condenar las prácticas antisindicales con fortalecer la negociación colectiva con fortalecer el derecho a huelga y terminar con los grupos de huelga y con todo este enredo que se ha armado que ha terminado limitando mucho la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos? Sí, por supuesto yo creo que todos esos temas hay que enfrentarlos además usted tiene mucha experiencia porque dice que se vaya desde el desigual usted ha sido diputado del año creo que va para la séptima candidatura creo que ha participado en casi 2.000 leyes así que tiene mucho que decir usted más que en esto yo he sido un simple alcalde y lo que he visto es que tenemos que buscar una ley laboral si hay que reformar se reformará que busque ¿no es cierto? y que busque proteger a los trabajadores como también generar riquezas para todo yo siempre he sido un fuerte o sea un fuerte contrario a esta forma como se trata el sueldo mínimo porque como alcalde en Pirque y en Puente Alto me tocó demostrar algo que todos dicen es que la gente no vive con 200.000 pesos por lo tanto la famosa once es una forma de no cenar como dicen y poder tomar tecito con PAN el tema de la pobreza es un tema que a mí me ha hecho trabajar muchos años yo no le tengo miedo a discutir yo creo que el parlamento diputado no es una chinchera al revés fui 12 años alcalde de una comuna al lado de su circunscripción en el cual teníamos todos los colores políticos y logramos crear un proyecto colectivo que era cambiarle la cara a una comuna que tiene 700.000 habitantes el 10% de la ley por lo tanto si no tengo ningún problema en debatir y cambiar lo que sea siempre y cuando asume que la derecha se ha opuesto permanentemente a cualquier reforma laboral hoy día nos dicen hoy día nos dicen que aceptan otros cambios pero en reformas laborales no las aceptan era solo una pregunta pero no pero que asuma que él lleva 20 años 20 y tantos años en el parlamento y ha sido parte de eso ya está hecho Lorenz Gold por la que le quiere preguntar la verdad que que difícil pero vamos a tratar de dar participación a los que se quejan de no tenerla entonces yo voy a tratar de preguntarle no sé puede ser a Iván o Iván mira escuchamos varios entonces tal vez me gustaría la opinión tal vez Iván la pueda reflejar ustedes hablan siempre del duopolio como que fuese muy difícil salir electo pero aquí estamos en la mesa sentados días y todos tenemos creo la posibilidad de capturar el apoyo de los ciudadanos con nuestras propuestas ¿por qué tú ves tan difícil salir electo como que esto fuese una carrera entre simplemente dos bloques y aquí los ciudadanos 20 o 30% de los ciudadanos de la circuncripción apoyan tus ideas debes salir sin problema ¿cuál es el problema de este duopolio que no deja que ustedes participen habiendo 8 candidatos perdón 6 que teóricamente no pertenecen a este duopolio? en mi lugar por ejemplo un ejemplo el tema de los lucas seguramente ustedes van a gastar mucho más del mínimo legal que el CERVEL digamos tipula hoy día son 1.400 millones de pesos el máximo se duplicó de lo que había antiguamente por ejemplo porque los medios de comunicación hoy día están controlados por dos grandes empresas Mercurio y Copesa en donde prácticamente nuestra opinión no tiene cabida por ejemplo porque crear un partido político en Chile uno se a lo menos a lo menos se tiene que gastar más de 50 o 80 millones de pesos para crear un partido político para crear los notarios cosa que hoy día generalmente los movimientos sociales populares pobres como los nuestros no tenemos plata para eso o sea hay una forma pero tiene la posibilidad de tener el 30 o 200 de voto tiene aquí un espacio no ha costado mucho más de 4 o 5 años para realizar un partido para tener 130 candidatos en todo Chile en el que te corre diputados pero fíjate por ejemplo nosotros vamos a hacer campaña solamente con el puro el adelanto que no entrego a CERVEL ¿sabes cuánto es adelanto? para 130 candidatos 40 millones de pesos para toda lista usted en una comuna se va a gastar 100 millones de pesos seguramente entonces si no se entiende eso no se entiende nada si no se entiende eso no se entiende nada aquí el problema de fondo es que la política en Chile es duopólica porque la empresaría en Chile le reparte Lucas Parejo a usted a usted a usted el señor el señor de nuevo por favor porque a mí no me he mandado a mí tampoco por favor dígame por favor ¿cómo lo resolvimos? un ejemplo populi lo dice Iván ¿cómo lo resolvimos? ellos dicen nosotros Lucas Parejito te planteo la pregunta ¿cómo lo resolvimos? porque el planteamiento es crítica permanente es decir todos lo van a resolver ¿cómo lo resolvimos? ¿a quién le va a preguntar? deje terminar la pregunta porque me está preguntando una cosa hay gente mierda porque me está preguntando cómo se resuelve me está preguntando cómo se resuelve yo le voy a decir cómo se resuelve porque ni usted ni usted ni usted no van a resolver porque usted no tiene ninguna voluntad de resolverlo ni pueden hacerlo porque sus patrones quienes nos financian no van a dejar resolverlo la única posibilidad que hay de resolverlo la única posibilidad de resolverlo la única posibilidad de resolverlo acá es que nuestro pueblo el pueblo chileno los trabajadores chiles la gente humilde de este país los trabajadores pobres los campesinos los pobladores los temporeros tomemos conciencia de que nunca más votemos por ustedes y de una vez por todas empezamos a votar por nuestra gente por nuestra gente por la gente social por los nuevos políticos por favor permitamos que haga la pregunta la escuchamos en ahora yo voy a hacer la pregunta a Manuel José Santona no estábamos de acuerdo pero gracias no mire el gobierno anunció recién que va a enviar una ley que en el fondo me parece muy importante que es modificar el artículo 203 del código del trabajo relativo a las salas cunas actualmente todos sabemos las salas cunas existen cuando hay más de 20 trabajadores entonces las empresas contratan 19 mujeres no más y esta ley supuestamente lo que pretende es ampliar la cobertura pero resulta que esta ley tiene nuevamente letras chicas y tiene letras chicas porque lo que no dice la ley porque dice que es una cobertura universal y la ley exige que tenga la mujer entre 12 a 15 cotizaciones o sea esa mujer que ayer vi por ejemplo en Peñalolén joven que quiere entrar a trabajar mujer jefa de hogar embarazada no tiene ninguna posibilidad de tener esa lacuna que es quien nada más no lo necesita en segundo lugar en segundo lugar los fondos el fondo se va a formar ¿sabe con qué? con el seguro de cesantía o sea se va a quitar parte del seguro de cesantía siendo este un país si está o no de acuerdo con esta ley que tiene además el seguro de cesantía como parte de lo que se le quita a los trabajadores para hacer un fondo para financiar si está o no de acuerdo va a contestar Manuel José Sondález si, senadora si yo le digo que no sería un suicidio después de su introducción yo le quiero decir que conozco muy bien el sistema de la zaracuna yo no conozco el artículo 203 lo que sí tengo claro es que nosotros tenemos que buscar como Estado de darle protección lo más amplia posible puede ser por ley puede ser por potenciar como se está haciendo y se hizo en el gobierno pasado y en este gobierno la educación preescolar con una cantidad inmensa de jardines infantiles a las cunas en convenio vía municipio por lo tanto una cosa es ver si este artículo que no conozco proteja a la mujer y también ayude a los empresarios porque estamos hablando de pymes yo en Puente Alto he visto en la Pintana en la Florida gente que tiene 10 personas y que no tiene ninguna capacidad pero eso no quiere decir que esas mujeres no tengan derechos por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es tener claro el concepto es que nosotros tenemos que avanzar en Chile para llegar a que ningún niño quede sin zaraguna o sin jardín infantil ese es el concepto ya sea por este este es una vía pero hay otras vías que han dado muy buenos resultados la cobertura ha aumentado profundamente y los municipios en Chile pueden lograr una labor preponderante en el futuro nos quedan muy pocos minutos queremos conocer su opinión de todos ustedes sobre algunos temas muy específicos por favor las preguntas las respuestas tienen que ser muy breves si o no básicamente primera pregunta en el tema del aborto ¿están de acuerdo o no con legislar sobre el aborto? ¿para qué casos específicos si están de acuerdo o si no o no? Soledad Alvear vamos a partir con todo yo creo que cuando la mujer está en peligro de su vida en ese caso es necesario ejemplo un caso de cáncer hacer todo el tratamiento necesario para salvar la vida de la madre o sea cuando es necesario salvar la vida de la madre si eso trae como consecuencia su tratamiento que fallezca el feto estoy de acuerdo Carlos Montes yo creo que cuando está en riesgo la madre estoy por el aborto terapéutico cuando el feto está en malas condiciones también cuando hay violación de una niña como la que ocurrió en determinadas condiciones también el primer proyecto de aborto terapéutico representamos cinco parlamentarios hace mucho tiempo esto es por la despenalización del aborto y quisiera preguntarle si vamos a seguir en las preguntas porque quería hacer un par de reflexiones y preguntar estas son definiciones breves sobre este tema así como le hemos pedido a ellos dos breves en esto y después tenemos otras preguntas y después volvemos sobre el esquema anterior escuchemos a José Carreño en caso de violación y a favor de una ley hay que legislarlo hay que legislarlo con mucho detalle y los casos de violación es muy importante que la mujer se ¿de aborto terapéutico? también yo creo yo estoy por la despenalización del aborto yo creo que previa una muy fuerte un gran esfuerzo del Estado en educación sexual en los colegios en entrega de todos los medios preservativos finalmente la mujer es quien tiene que tomar la decisión sobre qué acontece con su cuerpo hacia el futuro aborto libre pero con educación Iván Carrasco ¿cuál es su opinión? la mujer tiene que gobernar sobre su cuerpo la mujer tiene que ser autónoma sobre su cuerpo no puede meterse ni los curas ni los políticos ni mucho menos digamos estos gobiernos que hoy día tienen el escobo en el país aborto libre entonces ¿qué opina Juan Guillermo Osa? bueno Juan Guillermo Osa como humanista opina que vamos hacia una sociedad libertaria y como tal no se puede coartar la libertad de la mujer de decidir con respecto a su cuerpo y a su proyecto de familia por lo tanto yo apoyo la despenalización del aborto y pienso que son las mujeres las primeras que deben tomar cartas en este asunto Patricio Guzmán yo creo que aquí es importante evitar muertes y las prohibiciones sobre el aborto lo que ocasiona en realidad es que las mujeres pobres terminan abortando en pésimas condiciones y mueren muchas veces entonces yo estoy plenamente a favor de que se despenalice el aborto y las mujeres decidan qué hacer no debe haber niños nacidos no deseados Manuel José Sandón ¿te preguntaron por nacer no? ¿estás diciendo los niños no deseados? a ella no les pregunta yo defiendo la vida desde su concepción yo creo que lo que trató de explicar la señora Albert no es aborto es cuando se le hace un tratamiento a una mujer que está enferma y por esa causa ese ser humano muere sería el único caso en que estaría es que eso no es aborto tú puedes tratar a una madre de clanses de muchas cosas y por efecto del tratamiento a la madre hay un problema perfecto yo quiero defender tú respondiste perdón no se puede decir que porque uno está a favor del aborto uno está en contra de la vida es decir arrogarse de que uno está dice no al aborto porque está a favor de la vida es como decirle a los demás que no está a la forma no es así porque yo creo hay que legislarlo yo estoy a favor de la vida hay que legislarlo me gusta la libertad yo no lo he interrumpido seamos respetuosos yo defiendo yo defiendo el derecho humano de ese ser que no ha pedido nacer yo como alcalde conocí un caso de una mujer de 25 años que tenía discapacidad mental que fue violada y que la ayudamos a que naciera y hoy día ese niño que se llama Matías son los ojos de la abuela no hay que legislar por lo tanto yo defiendo la vida perfecto no defiendemos la vida no defiendemos la vida no defiendemos la vida hay que legislar cada uno dio su opinión por favor seamos respetuosos hay que legislar hay que legislar hay que legalizar algún tipo de aborto yo como digo creo en la libertad y creo también en los derechos de ese niño que está por nacer y ese es un ser humano que está en un vientre materno y por tanto para mí no hay condiciones bajo las cuales uno deba matar a ese ser humano no creo que haya legislar ser humano es una antigüedad perfecto sería antiguo pero sabe que me siento orgulloso de defender la vida de un niño en el vientre materno otro tema delincuencia una propuesta concreta en el tema delincuencia la más importante brevemente porque tenemos poco tiempo Soledad uno combatir fuertemente el narcotráfico en nuestro país yo creo que eso está matando a la familia con las drogas que se han introducido mire perdónenme pero el otro día estuve en la granja se acercó una mamá con una guaguita en brazo y me dijo mire ayúdenme no hayo que hacer esa mamá me decía que tiene tres hijos me dice el hijo mayor lo metieron en la droga la salida de la escuela todo el drama y no hayo que hacer porque ahora me roba me quita la leche la guagua y yo tengo que ser feriante y vendo cosas y le pregunto ¿qué edad tiene su hijo? y me dice ocho años Carlos Montes yo creo que hay que por un lado atacar las causas y hay que darle nueva oportunidad a los niños a los jóvenes y preocuparse realmente y que la escuela funcione en una formación mucho más global pero por otro lado creo que es fundamental contener el delito por la vida es fortalecer el vínculo y la coordinación y la eficacia de la relación entre la fiscalía la policía los municipios los tribunales porque no está funcionando la coordinación y por lo tanto la eficacia podría ser mucho mayor este don Silva la propuesta más importante para combatir del encuentro es combatir lo que no hizo la concertación en 20 años y menos la derecha es combatir el tráfico pero también el lavado de dinero el lavado especulativo económico los que están los grandes tiburones que están detrás y también hay otros temas cuando uno va a las causas y quiero decir una cosa central combatir también para enfrentar el narcotráfico que carcome a las organizaciones sociales a las organizaciones populares nuestras del tejido social de Chile es también enfrentar cosas tan importantes como el precio el alto lucro en el precio de los alimentos porque la gente come con lo mismo cada vez menos y cada vez con menos calidad y que aquí hay lucro y esto es muy importante José Carreño José Carreño nos quedan apenas dos minutos y medio para que todos alcancen brevemente la delincuencia es un tema que ya se arrancó de las manos al gobierno era su principal carta de lucha que se acabó la fiesta de la delincuencia hoy día salió una encuesta tomarse en serio tomarse en serio el trato de la delincuencia porque la fiscalía contra la prevención de delitos no funcionó el subsecretario Cristóbal Lira se dedicó a hacer encuestas muchas reuniones tomarse en serio la delincuencia Luis Mariano Rendón una propuesta la más importante para combatir la delincuencia en primer lugar sin combatir la inequidad de este país no vamos a terminar nunca con la delincuencia la delincuencia es un fenómeno natural en una sociedad tremendamente desigual si tú me preguntas sobre una propuesta concreta yo digo legalización del autocultivo de la marihuana con lo cual se liberan recursos policíacos para enfrentar los delitos que de verdad nos preocupan los delitos del robo de gallina pero también los delitos de cuello y corbata que le hacen mucho daño a este país Iván Carrasco una propuesta concreta en delincuencia más educación más trabajo más justicia y terminar con los delincuentes de cuello y corbata que hoy están en la gran empresa y también en el parlamento Juan Guillermo Osa yo escuché que los grandes delincuentes se juntaban en la moneda a mí me parece que es correcta esa afirmación yo creo que lo que hay que hacer es acabar con este no duopolio como le gusta decir al señor Gorbo es un monopolio acabar con el monopolio de esta política neoliberal en donde todo es un negocio y el sentido de la vida tiene que ver con tener más plata yo creo que tenemos que pasar a una sociedad más humana y quitar la violencia con respecto al tema del narcotráfico hay que quitarles el negocio como está haciendo en Uruguay José Mujica José Mujica Patricio Cuman a ver estamos en una sociedad en que muchas cosas que serían consideradas delitos en otros países aquí son perfectamente posibles entonces vivimos en un mundo en el que la gente común la gente de trabajo es continuamente robada con intereses usureros con el sobreendeudamiento eso es parte del problema es parte de la inequidad que hace que finalmente haya una parte de la sociedad que se pudra ¿su principal propuesta cuál sería para combatir la delincuencia? mi principal propuesta es primero hay que tomar no solo al miserable delincuente que robó dos centavos sino a los grandes que se han robado toda la empresa de este país y segundo hay que empoderar a los ciudadanos los ciudadanos en los barrios los ciudadanos en nuestras comunas tienen que estar empoderados para combatir la delincuencia porque es la ciudadanía Manuel José Sondón una propuesta brevemente mira como una medida disuasiva a mi me gustaría que los que asaltaran hogares con sus moradores ¿no es cierto? eso sea un agravante calificado o sea que el juez esté obligado que si alguien entra a robar una casa tenga que aplicar la multa máxima y no darle beneficios carcelarios es una manera de desintensidad que entren a robar cuando haya gente no les vuelvo a ver como concepto general ponerse del lado de las víctimas aquí hace mucho tiempo que hicimos una reforma procesal que ha sido exitosa pero que creo que ha sido garantista y en general tiende a beneficiar y a favorecer a los delincuentes yo creo que hay que dar más facultades a los fiscales y a las policías para poder perseguir adecuadamente el delito e incentivar leyes como el tipo la tercera la vencida donde delincuentes reincidentes no tengan la posibilidad de tener beneficio carcelar y salgan a la calle nuevamente a delinquir tenemos que tener una mano justa el que la hace la paga una premisa bastante básica le queremos agradecer a todos los candidatos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por haber participado en este ejercicio sabemos que un debate con 10 candidatos no es fácil pero es muy relevante para nosotros haber tenido a todos los candidatos y que todos ustedes hayan aceptado venir en el día de hoy como siempre en CNN Chile están todos invitados ese fue el espíritu les agradecemos los candidatos y a ustedes y nos vemos ahora en CNN Prime y el próximo lunes una nueva edición de Fuego Brusa claro que sí